2.69 lo prefiere. Pide bien abierto a la derecha. Se mueve Joaquín Lavega. Vino atrás a buscarle a Lavega. Perdió con Sarabia. Sarabia para Damián. De García para Sebastián Rodríguez. Hace un engancho en Rodeo. Juega la izquierda. Viene para Lucas Hernández. Va recibiendo puesto del 6 para él. Todavía todo esto pasa en campo de Peñarol. 0-0 el partido. Vino para Damián García. De primera. Deja la pelota para el jugador Sebastián Rodríguez. De Rodríguez para Sánchez. De Sánchez para Lucas. De Lucas para Sánchez. La pasa mal. Igualmente corre Abel. Gana Hernández. La dio para Sarabia. De Sarabia para Abel. De Abel largo para Menchenko. Tocó bien Peñarol. Corre. Viene. Va Menchenko. Centro para Abel Hernández. Esta es la saga. Vuelve a tomar Sánchez. Sánchez para Sebastián. Rodríguez para Abel. Lo tiene. Ahí está. Gol. 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 De Peñarol a Abel Hernández. Fue una jugada bárbara. Se ensució un poquito en el final. Pero después tocaron bárbaro. A un toque. Precisión. Certeza. Dinámica. Pelota encortada y rumbo al área. La metió Sebastián Rodríguez. Sánchez la quiso bajar. Después del rebote. La pelota. Buscó a su amor eterno. Buscó al goleador. Que estando en su lugar de origen. Ahí donde tanto le gusta estar. Al goleador. Abel Hernández no perdona. No falla. Y define abajo. Para poner casi entre las piernas de un arquero. Que ya estaba batido en el suelo. Por el primero Peñarol. Para empezar a tranquilizar la tarde gris. En la mitad clavada del primer tiempo. Abel Hernández. Define. Pon el primero. Peñarol le pasa a ganar a River. Cuando no el 23. Abel Hernández. El gol. Golazo de Cololo. Todo arranca con una exquisitez de Abel Hernández abriendo Palomenchenko. Después. Tenés que tener un poquito de fortuna. Sí. Pero la única vez que apareció Sánchez por la izquierda. Encaró por ahí. Se metió en el área buscando algo. Y encontró un rebote. La pelota le pegó. Y así lo asistió a Abel Hernández. Que con una pelota muerta. Ahí en ese lugar. No puede fallar de ninguna manera. Abel Hernández. En un momento en el que Peñarol. No era más que River. Pone un gol. Muy importante para la tarde. Y dentro del equipo raro que armó Arias. Sí puso talento por adentro. Juntos. Para que se busquen y se encuentren. Hablo de Pato Sánchez y Sebastián Rodríguez. Los dos con participación efectiva, directa, importante. En ese sector donde hay tanta pierna. Y donde es difícil encontrar espacios. Hubo toque de Sánchez. De evolución de Sebastián Rodríguez. Y después sí. La fortuna que tiene que tener cualquier goleador. Para que la bola le quede ahí. Picando. Divina. La mandó a guardar Abel. Para poner el 1 a 0. Que le da tranquilidad a Peñarol. Fútbol. Por Carve. Después de 3 o 4 minutos. Tiro libre que va a tomar River. 42 y medio de este primer tiempo en el campeón del siglo. Gana Peñarol con gol de Abel Hernández. Por 1 a 0. El centro lo va a mandar Chopitea. En el primer palo está buscando Brunelli. Detrás de Brunelli. En la cortina va Barone. Detrás de Barone está Viera. Todas las pilotas detenidas. Todos los balones de juego detenidos. Los buscan a Viera. Centro. Brunelli. Y gol. 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 De River. Santiago Brunelli. En el primer palo. Que solo lo dejaron. La defensa de Peñarol. Buenas tardes. Muchas gracias. Lo miraron. Al zaguero de River. Mandaron la pelota en ofensiva. Al centro de Chopitea. Fue precioso. En el primer palo estaba Brunelli. Casi siempre lo buscan a Gonzalo Viera. Pero delante de Viera. Brunelli. Se estiró y de palomita. Sacó un cabezazo notable. Sensacional. Para dejar sin respuesta al arquero de Peñarol. Jonathan Lima. Y cuando nos vamos lentamente en la bajadita. Rumbo al final del primer tiempo. Qué lindo cabezazo sacó Brunelli. Nadie lo marcó. Lo perdieron entre Aguirre Garay. Y el jugador Sarabia. Delante de Aguirre Garay. Ante la mirada. Atenta pero displicente. Del fondo de Peñarol. Brunelli pone el empate. Silencio y frío en el campeón del siglo. Está en 1 a 1. Golazo de Cololó. Una falta inconcebible de Sebastián Rodríguez. Por la manera en la que se tira. Por lo que provoca. Porque era de amarilla. Porque debió ser la segunda. Y porque le dio la chance a River. De pelota quieta. De hacer lo que ni por asomo podía hacer con balón en movimiento. Le costaba pero muchísimo acercarse con ciertas conexiones. Y tener algo de peso adentro del área. Sin embargo. Por la falta del tiro libre. Por el tiro libre. La presencia de los grandotes. Lo dejaron solo a Brunelli. Que se tiró. Ni siquiera le pegó con la cabeza. Fue con el hombro. Lo superó a Lima. Y ahora la cosa. En el cierre del primer tiempo. Está 1 a 1. Quedó toda la sensación que Sebastián Rodríguez cortó. Porque si la jugada prosperaba. Quedaban 4 contra 4. En el ataque de River y la defensa. Auri Negra. Pero. Fue peor el remedio que la enfermedad. Del tiro libre. Todos miraron. Brunelli se movió. Con mucha fortuna. Conectó el balón. Y terminó. A minutitos del final del primer tiempo. Poniendo la igualdad. Que me apresurro a decir. Que para lo que ha mostrado el primer tiempo. Por encima de la inefectividad del ataque de River. Está bien. Fútbol. Por Carver. La tablajera por favor. Del intermedio. Y también del anual. Informa Barraca 5. Cocinamos contigo. Ahora si sacó la pelota. Formento la va peinando muy bien. Trazante la va dejando para aquel lado. La va a correr Barone. Barone. Juga otra vez para Trazante. De nuevo para Barone. Se viene de contra River. La pelota busca el área. Va a cargar a buscarla Pablo López. Se la lleva Alfonso. Alfonso juega a la derecha. Viene corriendo. Chupitea. Se frena. Hace bien la pausa. Le chupitea. Traba dejando la pelota para Brunelli. El autor del gol de River. Otra vez al medio para Cristóbal. Que solo por este lado viene a buscarla. Bien abierto. El jugador Joaquín Lavega. Tira por un lado. Gol. Gol. De River. Para mí es Barone. El que la empuja dentro del área chica. Qué velocidad. Cuánta precisión. Qué linda destreza. Qué linda gambeta. Qué lindo firulete. El de Joaquín Lavega. Corrió por la izquierda. La tiró por un lado. Corrió por el otro. Desairado. Lo dejó. Mareado. Al marcador Aguirre Garay. Le ganó en velocidad. Qué centro metió. Porque esos centros. Son encortadas. Son envenenados. Donde el arquero dude. Donde los defensas no cierren. La mete el que viene de frente. Ese. Es el goleador de la juvenil. Ese. Es Faustino Barone. El que la empuja dentro del área chica. Para empezar a hundir un poquito más a este Peñarol. Que sucumbe. Entre su propia sombra. River lo da vuelta en el campeón del siglo. Cruzamos los 17 del segundo tiempo. Lo define Barone. Qué corrida memorable de Joaquín Lavega. Gana River de visita 2 a 1. Golazo de Cololó. La pintura de la muy buena jugada riverplatense. Y la pintura de la desolación en Peñarol. La vega la tira por un lado. Va por el otro. Le saca una enorme ventaja a Irre Garay. Y después mete ese viejo y siempre rendidor centro de la muerte. La puso ahí en la boca del arco para que un goleador de raza la emboque. Y la embocó el chiquilín Barone. Y River pasa a ganar 2 a 1. Y congela al campeón del siglo. El técnico de Peñarol desperdició 60 minutos de partido. Los tiró a la basura con una búsqueda absolutamente inexplicable. Con jugadores acumulando características en un mismo sector del campo. Y con mucha característica por afuera que claramente le faltaba. Y cuando quiso acomodar con las variantes. Cuando lo quiso poner a Rossi. Cuando lo puso a Mancilla. Cuando empezó a buscar otra cosa. Cuando ya el partido estaba condicionado. Cuando el empate se sentía desde la tribuna. Cuando la hinchada también empezaba a hacerse sentir. Empiezan a aparecer huecos. Espacios. Lugares. Que River empezaba a aprovechar. Con un jugadón de la vega. River se pone arriba. Porque Barone. Otro de la casa. Otro chiquilín que promete. Aprovechó ese jugadón. Anticipó, la mandó a guardar. Y ahora es todo incertidumbre en el campeón del siglo. Fútbol por Carve. Vamos Wilson. Metió cambios otra vez Peñarol. La robó muy bien Cristóbal. Cristóbal la dejó para Barone. Ya pica López. Vino para López. Habilitado. Corre. Mete. Va a llegar. De frente lo va a tener. A Joaquín La Vega la tiene López. López para La Vega. Va de nueve otra vez Barone. Centro Barone. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Otra vez Faustino Barone. Pero créame que es un encalco de la jugada anterior. El mismo de borde. Ahora fue Pablo López el que se abrió. El que corrió. Pidieron aus ahí en el primer pique de López. Se quedaron mirándolo. López lo vio venir a Joaquín La Vega. De bordo otra vez y mandó el mismo centro de la muerte. Para que Coelho mirara como venía a definir Barone. Para que Rack simplemente le faltara aplaudir. Sarabia uno vaya a saber dónde estaba. ¡Qué bien! Definió Barone otra vez de zurda. Este gurí. Este gurí. De la casa de Arsena. Pone el tercero. Penny Arol se empieza a enterrar en su propia cancha. Pierde 3 a 1 con River. Lo dio vuelta la Bársena. Suma de Atrell. Lo sucumbe a Peñarol. 3 a 1. Y otra vez. ¡Otra vez! El gurí Fausti Barone. Golazo de Cololo. Brillante los pibes de River. Como en este segundo tiempo levantaron, reaccionaron, aprovecharon y desde lo anímico y futbolístico ponen en cancha todo lo que en algunos pasajes de otros partidos a lo largo del campeonato le habíamos visto. Sobre todo a la vega, ni hablar este instinto goleador. Nada más y nada menos que de Barone en un partido de estas características frente a un grande y en su casa. Lo de Peñarol, impresentable. Lo de Peñarol, increíble. Lo de Peñarol, inexplicable. Un partido que se termina, un campeonato que se complica y un ciclo que está al borde de terminarse. Increíble otra vez la jugada. La pintó perfecta el Colo Aronso. El desborde, muy parecido al del segundo gol. La definición idéntica a la del segundo gol. El Chavo Díaz le dijo a sus muchachos en el vestuario y no piensan atacarlo a este Peñarol. Dale la vega, despertate. Y se despertó la vega en el campeón del siglo. Corre por la izquierda como los viejos.